El miedo se puede tocar, oler, te acompaña a lo largo de tu vida y en muchas ocasiones te paraliza y no te deja ser. ¿Cuántas cosas he perdido por miedo a perder? ¿Qué cantidad de sueños he dejado en el camino? No voy a dejar que me convierta en la persona que no quiero ser. Para ganar una guerra, primero tengo que vencer muchas pequeñas batallas, así que voy a salir ahí afuera a gritar sí, sí a los sueños, a la ilusión, al amor, a la esperanza, al coraje, a la vida, a volver a empezar cada vez que me dé la gana, sí a los errores, a las equivocaciones, a caerme para volver a levantarme con más fuerza. Nadie me dijo que fuera fácil, pero sí me contaron que es increíble. Voy a vivir ahora más que nunca, a disfrutar con cada segundo de mi día y a no dejar que nada ni nadie me quite el derecho de vivir. Ese es mío y solo mío, vívelo. Vivir es increíble.